¿De qué sirve que me gane el mundo entero? Si no tengo lo que quiero Si me falta tu amor Si me falta tu amor Sabes que no soy perfecto Conoces mis sentimientos Y cada paso que doy Y estoy aquí Quédate a mi lado Desde hoy para siempre Mi vida en tus brazos está muy bien Toma de mi mano Y nunca me sueltes Que me falte todo Pero no me faltes tú Me faltes todo Pero no me faltes tú Quiero recorrer este mundo Quiero que tú seas mi rumbo Porque de mí todo sabes, todo lo ves Mis sueños, mi alma, mi timidez Mi mundo endereza si está al revés Ahora dicen que ya no hablamos Que de la mano ya no caminamos En fin, todos dicen que no te amo Y no saben que se equivocan Que mienten y eso es lo que más me choca Que todos hablan pero nadie se pone tus botas Pero no los culpo porque al final de qué vale Si todos creen en lo que leen en las redes sociales Si supieran lo mucho que me gusta hablar contigo Que de un tiempo pa' acá te volviste mi único amigo Tú me conoces más de lo que me conozco Lo que hiciste tú por mí no tienes coja Gracias por el talento que me diste Si ahora quiero llegar más lejos Es pa' gritarle al mundo que tú existes Sabes que no soy perfecto Conoces mis sentimientos Y cada paso quedó Quédate a mi lado Y mi vida en tus brazos se da Muy bien Tómate mi mano Y nunca me sueltes Que me falte todo Pero no me faltes tú Quédate a mi lado Desde hoy para siempre Mi vida en tus brazos se da Muy bien Toma de mi mano Y nunca me sueltes Que me falte todo Pero no me faltes tú El futuro El futuro El futuro